Lunes, primero de marzo de 1993. Santo Domingo, capital de República Dominicana. La sucursal de Gascué del Banco del Progreso, ubicada sobre la avenida Independencia, abre sus puertas como cualquier otro día laboral. A las dos y media de la tarde, cerca del horario de cierre, un hombre entra y pide hablar con la gerente sobre asuntos fiscales. La empleada que lo atiende le solicita que espere. Pasan unos minutos, el último cliente se retira del banco y el misterioso hombre se pone una máscara de carnaval, saca un arma de su cintura y comienza a asaltar el lugar. Mientras pide a los gritos que pongan todo el dinero en un bolso, una empleada que estaba hablando por teléfono con la gerenta de recursos humanos de otra sucursal logra dar aviso del robo. El asaltante solo logra recaudar 3.480 pesos en efectivo y un cheque por otros 10.000, por lo que en un intento de ampliar su botín, le roba dos anillos a las empleadas. Luego, sale del banco dispuesto a huir en el auto de la gerenta. Sin embargo, luego de poner el botín en el coche, la policía lo rodea. Rápidamente, el hombre vuelve a ingresar al banco, acción que daría inicio a una toma de rehenes que, durante 12 horas, se transmitiría en vivo en todos los canales de televisión. Desde ese momento, el asaltante tomó como rehenes a seis empleadas del lugar. A las 4 de la tarde, las cámaras de televisión ya estaban apostadas fuera del banco, transmitiendo a todo el país la primera de las muchas imágenes que se verían ese día, la gerente del banco siendo utilizada como escudo humano por el ladrón. Al llegar, la policía comenzó a pedirle que se comunique con ellos, por lo que le dictaron un número de celular. Esperamos su decisión, así como también permítale salir a esa dama que estaba de temprano en ese banco, y luego conversa con nosotros. 543-5721. Desde un principio, la tensión era evidente. Era la primera vez que ocurría algo así, y no había protocolos claros a seguir. Finalmente, lograron comunicarse por teléfono, y el coronel Mario Peguero Hermida intentó llegar a un acuerdo. Pero espérate, está bien, pero espérate. Eso es lo que tú me dices, pero déjame hablar yo ahora, coño. Espérate, espérate, espérate. Pero déjame hablar. Espérate. Yo te dejo ir, pero me deja la gente adentro. Está bien, yo te voy a despejar el aire. Pero tú me dejas la rehenia adentro. Ok, yo te lo voy a despejar. Despejeme el aire. Despejeme el aire. Ok, yo te voy a despejar el aire. Recuerden que van a encontrarle a la gente de la policía, y es posible que ustedes entregan a nosotros, que su vida está completamente rota. Sin embargo, las negociaciones no prosperaban. La solicitud del asaltante era muy clara. Exigía irse con el dinero y dos de las rehenes en el auto rojo de la gerente. Para presionar a las autoridades, comenzó a rociar con gasolina a diversos puntos del banco y también a las rehenes. Luego, se paraba detrás de ellas con fósforos en la mano. Cada tanto incluso se veía obligado a abrir la puerta para permitir que el humo generado por sus pequeños incendios salga del lugar. Cada vez que hablaba con la policía, lo hacía usando de escudo a Celeste Paulinos. De repente, pasadas las seis y media de la tarde, lograron llegar a un acuerdo inicial. Maribel Muñoz, una de las rehenes, saldría del banco y se acercaría al auto de la gerente para poder recuperar la llave del vehículo que había quedado dentro. La policía aceptó. Maribel salió y se acercó al auto, pero el coronel Peguero decidió rescatarla, fallando en su parte del trato y perdiendo por completo la confianza del captor. Desde ese episodio, las negociaciones entre la policía y el ladrón eran imposibles, por lo que se empezó a recurrir a diversas personalidades del lugar. El primero en aparecer fue un conocido periodista dominicano y director del diario El Nacional, Radamés Gómez Bepín. Él se acercó a la puerta del banco y agarró una nota que el asaltante deslizó debajo de la puerta. Ahí decía que si no cumplían con lo que pedía, iba a prender fuego todo el lugar. No quiero muerte, evite morir, quemado, coño. Lo que se pierda hoy lo paga el seguro. Todo fue calculado y decidido, dinero o muerte. Aquí nadie se ríe, nadie se entrega. Si modifican el mandato, moriremos todos quemando el banco. No hablo más, vivan si quieren, mueran si lo desean. Esto se dice, la opresión terminará. Eso es todo. Las horas pasaban y la situación era exactamente la misma. Por la tarde llegó la segunda personalidad, el padre Francisco Reus de la Iglesia Episcopal. Él incluso había ido a hablar con el presidente, Joaquín Balaguer, para asegurarle al ladrón un salvoconducto para huir del país sin ser juzgado. El padre quería intercambiarse por una rehén, pero el asaltante se negó. Podría yo ir contigo, en el carro, a la policía. Pasadas las 7 de la tarde, el ladrón ordenó a una de las empleadas del banco que cierre las persianas y que apague todas las luces, por lo que se tuvieron que instalar algunos reflectores para poder ver lo que sucedía en el interior. Media hora después llegó un nuevo personaje, Freddy Verasgoico, presentador de televisión y humorista dominicano. Primero intentó ingresar a hablar con el asaltante, pero este se negó. Luego propuso que lo tomara de rehén a él a cambio de todos los rehenes, a lo que el ladrón le respondió que solo liberaría a tres si él entraba esposado y si se subía al auto y huía junto a dos rehenes más. Pregúntale que si él quiere que yo entre y la suerte a ustedes y que él salga conmigo, que él se vaya, que yo me dejo tomar de rehén para que él se vaya conmigo. Sin embargo, la policía no se lo permitió ya que no podían garantizar la integridad de ninguno de los rehenes. A raíz de eso, el asaltante se negó a seguir negociando con Verasgoico y hasta amenazó con matarlos si ingresaba al banco. Mientras tanto, seguía generando pequeños incendios. Quienes también intentaron negociar fueron el alcalde del Tristito Nacional en ese entonces, Rafael Corporán de los Santos, y el Monseñor Francisco José Arnaiz, que también quería canjearse por rehenes, pero tampoco prosperó. La iglesia le garantiza la vida y no hay ningún policía. Uno de los dos, él lo prefiere a usted. Entonces va el cardenal y dos de las muchachas y una se queda. No, el padre, el señor Arnaiz. Monseñor Arnaiz. A las nueve y media de la noche, el asaltante decidió liberar a una de las rehenes, Belkis Leonardo, y le dio la tarea de decirle a las autoridades que debían dejarlo salir junto a dos rehenes, el dinero y el coche, el mismo pedido de hacia horas. Ya pasada la medianoche, Joaquín Balaguer, el presidente, hizo una propuesta. Le aseguraba al ladrón un pasaporte y una visa para donde él quisiera ir, además de, claro, la seguridad de que su vida sería protegida. Como respuesta, el asaltante esparció más gasolina en las rehenes. Minutos después, Freddy Veras Goico habló en vivo durante su programa Punto Final con la gerenta del banco, Gilda Suero de Arias. Mientras hablaba, el captor le pasaba un cuchillo por la espalda. Estoy llamando, pues díganle que yo lo que quiero es hablar, que debemos llegar a un acuerdo, que él debe entender que por qué no acepta lo que le propone el presidente. Nada, porque ustedes son la garantía de ellos. La garantía de él son ustedes, doña Gilda. Ay, no, señor, no me corte. ¿Qué pasó? Ay, no, no me corte. Ay, no. ¿Lo está cortando? Ay, sí. Ay, no. No me corte, señor, por favor. ¿Lo está hiriendo? Ay, no, señor, no. Ay, no, señor, no. Doña Gilda, ¿qué le está haciendo? Con un cuchillo. ¿Lo está hiriendo? Que entiendan que es escape o muerte. Y que ya son las 12 y 25, que le ha dado demasiado tiempo. Ay, no, ay, no, señor, por Dios, no. Óyeme, esto es... ¿Estaba ahí? ¿Aló? Sí. Ajá. Realmente no sabemos qué hacer de ayer. Le tengo una situación... Más tarde, con los nervios al límite, el asaltante puso a una de las rehenes frente a los vidrios del banco y amenazó con ejecutarla en cinco minutos si no le daban las llaves del auto. Ella golpeaba el cristal pidiendo a gritos que cumplieran con sus pedidos. En este momento es cuando el periodista Uchi Lora decide acercarse a la puerta con las llaves del coche para comenzar a negociar nuevamente. Después de algunos idas y vueltas, el ladrón aceptó tomar como rehén a Lora. Al entrar, una de las empleadas del banco fue obligada a registrarlo tres veces y a empaparlo en gasolina. Acto seguido, el asaltante envió a una de las rehenes a también rociar con gasolina el automóvil. Finalmente, cerca de las tres de la mañana, luego de doce horas de tormento, el captor, Lora y tres rehenes más salieron a la puerta del banco. Ellas eran la gerente del lugar, Gilda Suero de Arias, la asistente, Celeste Paulino, y la empleada María del Carmen Cabral. Mientras que la conserje, Alejandrina Figueredo, se quedó dentro del banco por órdenes del ladrón. Celeste y Gilda estaban atadas al cuerpo del asaltante. Uchi Lora tenía las manos libres ya que era el encargado de, según la negociación, manejar el auto de escape. Y en este momento es cuando todo se torna confuso. Primero se escucha un disparo que aparentemente fue hecho por un tirador de la policía. Sin embargo, ese tiro impactó en el hombro derecho de la gerente del banco. Y a raíz del susto, María del Carmen Cabral salió corriendo, momento en que el ladrón intentó fallidamente dispararle. Ese intercambio de disparos generó una lluvia de balas hacia el asaltante y en un confuso episodio cayó al piso, herido, arrastrando con él a las dos rehenes atadas. Y se cree que en este momento es cuando el ladrón apretó el gatillo y disparó dos veces. Un disparo impactó en la espalda de Figueredo, que igualmente logró huir a una herida. Y el otro, en la cara de Celeste Paulino, matándola al instante. Uchi Lora, mientras tanto, salió corriendo hacia la derecha. Pero digo que se cree porque acá es donde se abren dos teorías. Una es que en realidad fue un disparo de la policía el que impactó y mató a Celeste. La otra, respaldada por Uchi Lora y por un pequeño destello que se ve en un video, es que fue el ladrón quien disparó. Lo cierto es que el tiroteo se mantuvo por unos minutos más, hasta que un tirador de la policía acertó dos disparos en la cara del captor. Uno en cada ojo. Pasadas las tres y media de la mañana, finalmente, la policía logró ingresar al banco. Dando así por finalizada la toma de rehenes y descubriendo, por fin, la identidad del hombre que ahora yacía sin máscara. Era el neurocirujano Cristóbal Liceo Payano Rodríguez, quien trabajaba en un reconocido centro médico de la ciudad. Y dato de color, era el esposo de la gerenta de recursos humanos del Banco del Progreso, quien dio aviso a la policía sin saber que el asaltante era su esposo. Muchos recibieron esa información atónitos. Nadie podía siquiera imaginar que ese doctor que había atendido a tantos en la ciudad fuese capaz de hacer algo así. Las investigaciones posteriores delataron que el doctor Payano tenía una deuda de unos 300 mil pesos con ese banco, por la cual ya había sido intimado. Además, creen que algunas diferencias con su esposa lo impulsaron aún más a llevar a cabo el asalto. La duda de quién mató a Celeste Paulino aún se mantiene vigente, y probablemente así se mantendrá, ya que la familia de la joven no permitió que se le realizase una autopsia. Al momento de ser asesinada, tenía 28 años y estaba a tan solo 10 días de casarse. La sucursal del banco fue recondicionada a solo días del suceso y volvió a ofrecer sus servicios al público en general. Uchi Lora, el periodista que logró negociar, escribió el libro Fuga o Muerte, basado en estos hechos. Y cuando oyeron los dos primeros tiros, ametrallaron un lugar donde había, además de un secuestrador, había cuatro rehenes. Es decir, que ahí pudimos haber muerto los cinco, incluso. Pocos murieron, que fueron dos. Pudimos haber muerto todos, con el ametrallamiento que se hizo ahí. Al principio fue muy duro, muy doloroso. Tengo un año y seis meses recibiendo terapias. Actualmente, el caso se usa como ejemplo de qué cosas no hacer en una toma de rehenes, algo muy similar a lo que ocurre en nuestro país, Argentina, con la masacre de Ramallo. También se anunció que sería una película al respecto, pero al día de hoy no hay indicios del proyecto que llevaría la pantalla grande a la toma de rehenes más televisada de República Dominicana.